Ya no hay playa en Huanchaco La erosión del mar en Huanchaco cada vez gana más terreno a la playa Si a ello tenemos que sumarle los oleajes anómalos de la costa liberteña Los resultados evidentemente son graves Hoy la pista que bordea la playa y algunos negocios amanecieron mojados por las fuertes olas No, y con las autoridades pues, lamentablemente el Perú no tiene autoridades No tiene desde arriba hasta abajo, no tiene ninguna autoridad Esa es la cosa, que no hay playa en Huanchaco Huanchaco creo que está extinguiendo, pero esta parte del Boquerón nada más Tú vas al lado del muelle, al lado del helio, todo está normal la arena Como ya hemos reportado en varias oportunidades Respecto a la erosión costera, los más afectados son la población, los bañistas, el turismo y los negocios Como pueden observar y por los oleajes anómalos, esa parte de Huanchaco se ha complicado mucho El mar ya salió incluso llegando a los hospedajes, llegando a los restaurantes Pasando la pista y afectando la infraestructura pública de este distrito Los daños son cuantiosos y los lugareños afirman que si esto sigue así El balneario de Huanchaco tiene que decirle adiós a los bañistas La sociedad civil organizada pide que el molón retenedor de arena del puerto Salaberry Sea desmontado como solución al problema La única solución es desmonte en el molón de Salaberry Está destruyendo las playas del distrito de Buenos Aires, las playas del distrito de Las Delicias y ahora Huanchaco ¿Confían ustedes en los trabajos que están haciendo ahora? Los trabajos que están haciendo lo hemos pedido porque son inmediatos La preocupación es grande y todos claman por una solución definitiva al problema de erosión costera en nuestras playas Los oleajes anómalos se están golpeando y al parecer esto va a durar un buen rato